¿Por qué se puede hacer un combo entero de fortuna así nomás? Estos combos no son fáciles, requieren un montón de tiempo presionando bastantes botones bastante rápidos. No tengo amigos. ¡Oh, Dios mío! ¡Internet! Se rindió. Yo también haría eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se rindió. Ok. No es internet quizás. No es internet. No es el mejor. No es el mejor. Demasiado malo Vamos a ver Oh, estoy cubriendo Vamos a ver Metatral Vamos a ver Metatral Se murió por un rato ¡Hum! ¡File! 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 Puedo ir a un rato de nada ¡Buena pelea! Solamente creo que trataba de alejar demasiado. Solamente me quedo atrás. Buena idea. Aunque pudo haber acabado bastante rápido. Si confirmaba en uno de esos golpes, me mataba al toque. Si confirmaba en el super, pucha ahí. Ahí se ha sufrido. Aroma. Aroma. ¡Eliza! ¡Eliza! Ya está. ¡Uuuuuuuuuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Oh, no! 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 Oh, no! Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora una ganada de nuestro canal! ¡Suscríbete al 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 canal! No puede ser. Ok, voy a pelear, voy a pelear, esta madre, mi rojo esta mal, ay, no estoy saliendo mis, no estoy saliendo mis. Gracias por ver el video.